Tenemos que dar la buena noticia de que Rocío está bien y se está recuperando. No así, no corrieron la misma suerte sus amigos. Ella se enteró hace unos pocos días nada más, justo antes de recibir el alta, de lo que le había pasado a Aníbal, a Gonzalo, a Camila, a Danilo. Estos cuatro chicos que murieron en ese impacto contra ese acoplado de camión que estaba estacionado ahí en la colectora de la 9 de julio, que daba con la Ruta 3. Lo cierto es que ella ahora tiene un camino largo para hacer. Llegó aquí a esta casa donde estamos nosotros. Les vamos a mostrar un poco cómo es el lugar a las 11 y media de la mañana. Llegó acá. No es su casa específicamente, sino la casa de un familiar que le va a prestar, tanto a Rocío como a su familia, el lugar para que ella pueda estar acá, para que pueda recuperarse, para hacer todo lo que tiene que hacer para poder ponerse bien de salud. Y como ustedes están viendo, en esta casa hay globos, globos que están puestos desde la mañana. Y este cartel, que es un cartel muy lindo, que está en la reja, que dice, Ro, sos una guerrera. Este cartel que en realidad es una bandera que ha quedado acá y que lo han puesto sus amigos. Ella llegó, decíamos, a las 11 y media de la mañana y acá para recibirla, además del resto de su familia, ella vino con su mamá, desde allá, desde Florencio Varela, desde el Hospital del Cruce, acá para recibirla estaban todos sus amigos. Y en el momento en que ella baja, la bajan, por supuesto, en silla de ruedas, porque ella todavía está asistida por sonda, también para poder comer, recuerden, tienen las mandíbulas fijas. Realmente es una rehabilitación larga la que tiene que hacer. No está como para, por ejemplo, poder hablar. Entonces tiene que hacer una recuperación lenta, tranquila, en su casa. Les decíamos que en ese momento en que ella baja, bueno, todos sus amigos cantaban, le gritaban cosas lindas, por supuesto, para darle ánimo, para que ella se sintiera bienvenida en su casa, como efectivamente lo es. Y por eso está aquí, decíamos, desde las 11 y media de la mañana, está junto con su familia, está su mamá también adentro, que en un rato es muy probable que salga. Vamos a ver si vamos a poder hablar con ella, con Luana, porque la verdad es que estaba pautado para que también pueda ella tener algún contacto con la prensa. Lo cierto es que hasta ahora ella necesitaba el momento para estar con su hija, como es entendible. Rocío tiene 13 años, es una nena, está todavía, digamos, con estos efectos que sí, por supuesto, la alegría de volver a su casa, pero también sabiendo todo lo que tiene por delante. Así que es un camino difícil, arduo, pero que va a traer un buen resultado y esa es la mayor alegría de todos aquí.